Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y huaicos, dejando más de 50 viviendas afectadas. Las precipitaciones afectaron los distritos de Pau Carparta, Socavalla, Quequeña y Miraflores. Incluso un bus de transporte público terminó bajo el agua en el puente del óvalo Mariscal Castilla. Debido a esto, los siete pasajeros tuvieron que ser rescatados por la policía. Además, las lluvias provocaron la activación de quebradas y torrenteras. Por otra parte, cuatro huaicos se registraron en el distrito de Pau Carparta.